Vamos al lío con los ingredientes de nuestro, o de tú, hojaldre de vegetales. Mirad lo que tenemos por aquí. Tenemos 60 gramos de queso emmental y 60 gramos de gran apadano. Tenemos también 200 gramos de nata y 3 huevos de gallina feliz. Los vegetales que hemos elegido no hemos querido cargarlo mucho, de verdad. Creo que aquí menos es más. Necesitamos cebolla, cherries, abundantes cherries, eso sí, calabacín, perejil, por supuesto pondremos sal, pimienta negra y el hojaldre, porque la quicha habitualmente se hace con una pasta que se llama pasta brisa, pero a ti te gusta más de hojaldre, pues lo vamos a hacer de hojaldre. Está en el frigo, que es donde tiene que estar justo hasta el momento antes de usarlo. Y precisamente vamos a empezar con ello. ¿Qué diréis? Ya vamos a hornear si no tenemos nada de esto hecho. Es que le sienta muy bien ponerlo en el molde y una vez que está puestecito en el molde, entonces ya lo que hacemos es pasarlo al frigo o incluso un golpecito de congelador. Le sienta de maravilla eso, porque coge la forma, la estructura y de esa forma mucho mejor. Así que mirad, compradito. Ya os he dicho muchas veces, esto a reciclar, ya os he dicho muchas veces que hace un tiempo era bastante difícil conseguir buenos hojaldres si no eran pastelería. Los mejores hojaldres siempre los vamos a encontrar en pastelería. Así que id a vuestra pastelería de cabecera y compradla ahí. Pero si no, hoy en día tenemos muy buenos hojaldres de mantequilla, que es la clave en cualquier supermercado. Así que podemos valernos de ellos para hacer grandes cosas, como en el día de hoy precisamente. Venga pues, vamos al lío. Tenemos por aquí nuestro molde y hay que mirarlo primero si monta y cabe. ¿Veis que se queda un poquito corto? Bueno, pues no pasa nada. Hacemos así, vemos lo que falta, dejamos atemperar un poquito y pasaremos el rodillo. Claro, cuando el diámetro no da, pues habrá que estirarlo. O sea que hemos hecho muy bien en sacarlo, comprobar, para luego poder estirar. Para esto sí que le voy a dar un poquito de calor. Con el de las manos mismos, yo soy un hombre de manos calientes, entonces un poquito con las limpias también, por supuesto. Entonces le doy un poquito de calor tal que así, al hojaldre, la mantequilla, pues obviamente al coger el calor se ablanda, se pone pomada y ya lo tenemos un poquito más apañado. Ahora nos hace falta el rodillo. Venga, si lo encuentro os prometo que vamos a amasarlo. ¿Dónde está el rodillo? Iranzo. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Lo he encontrado? Es que tampoco, a veces me cambian las cosas, me boicotean, pero cuando me entere de quién ha sido no os preocupéis que le daré su merecido. Cogemos el rodillo y estiramos. ¿Vale? Lo que se trata es de estirar. Y fijaos que lo estoy haciendo en el mismo papel de horno, porque esto es papel de horno, donde nos venden el hojaldre. Así que, ¿para qué gastar nuestro papel de horno si tenemos aquí el que nos traen y que funciona de maravilla? Vale. Una vez que tenemos esto ya estiradico, lo primero conseguimos un hojaldre más fino, que también hay veces que si la masa es muy gorda se apoderá del sabor de todo. Y mira que el hojaldre está rico. Venga. Yo creo que aquí cogemos ya el diámetro. Molde de quiche. ¿Merece la pena comprarse una? Sin duda alguna. Vale cuatro perras y si sois amantes de la quiche es importante. Y lo que es muy importante es que no cojáis un molde tal que así, sino que el molde sea desmontable. Porque si no, sacarlo de aquí se antoja harto complicado. Que me gusta mucho esa expresión y hacía tiempo que no la decía, por cierto. Así que cogemos por acá, ponemos con arte y con salero nuestra masa. Ahora sí que monta y cabe. Y retiramos con cuidadín el papel de horno. Es agradecido con el hojaldre. Y además como aquí no es importante que suba, si se rompe algún trocito podéis parchear con estos sobrantes de aquí. Creo que me he explicado, ¿no? En fin, que si se rompe, parcheamos. El caso es que quede todo cubierto de hojaldre y chispún. Que hacía mucho que no lo decía tan bien. Mira. Cogemos por acá. ¿Veis que aquí no llega? Pues estiramos un poquito. Ajustamos bien. Ajustamos, ajustamos. Y una vez que tenemos por acá, mira, recortamos. ¿Cómo recortamos? Cogeis la lomera del cuchillo, de este que es plano mejor. Y hacéis esto. ¿Veis? Y se queda perfecto. Aquí que no llega, pues si queréis, parcheáis y que llegue. Ya está. De esto se trata. No tiene más complicación la cosa. Es decir, no hay que tener una técnica prodigiosa, que ya sabéis que no es mi fuerte precisamente, para poder hacer esto. Bueno, vamos recortando y donde veamos que falta, le ponemos parchecico y lo tenemos apañado. Venga, recortamos y parcheamos. Bueno, pues como veis, sobre todo en los laterales, que cuando más flojea un poco la cosa, ponéis parches con lo que sobra. Si veis que clarea mucho, ponéis un parchecico, que si no luego se romperá al desmoldar, será tan fino. Y luego en el centro ya no importa tanto. Como no queremos que suba en el centro, con un tenedor le hacemos el tratamiento gel riser de acupuntura. Ahí está, tiqui tiqui taca, y con esto simplemente ya no subirá demasiado. Di que le vamos a poner peso encima. Bien, ya tenemos la primera parte hecha y esto es lo que os decía. Esto nos lo llevamos al frigo, a que se enfríe bien o incluso al congelador. Recordad, no coger de aquí el molde, porque os quedaréis con la masa, porque se desmonta. Que eso es un clásico al principio cuando estás haciendo con estos moldes. Esto a la parte más fría del frigo. Lo vamos a tener ahí media horita, lo que nos cueste hacer esto. Y mientras tanto vamos a meterle caña al resto de ingredientes. Primero de todo, vaso americano. Me vengo por aquí, ya sé que lo tenía a mano. Pasa nada, dinamismo. Esto es la cocina. Ponemos, vamos a triturar todos los ingredientes. Entonces tenemos un queso más sandunguero, con más potencia de sabor, como es el gran apadano. Podéis poner cualquier quesico curado, pero es que este se tritura también, que me gusta mucho para este tipo de cosas. Nata. 200 gramos de nata. Si queréis algo más ligero podéis poner leche evaporada. Pero en esta receta, poquita nata, pero nata. Ponemos también el queso emmental, un queso que también tiene saborcito, pero lo que va a aportar es mucha textura, mucha puntuosidad. Es un queso muy graso. Y ponemos también tres huevos de gallina feliz. Así que abrimos por aquí, cascamos por acá. Uno. Due. Y tres. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Sal y pimienta negra. Tiene toquecito de sal, el gran apadano, pero le vamos a poner también un poquito, que sí que hace falta. Y es un plato viejuno, eh, la quiche. Pero, y además es un plato, me ha hecho especial ilusión leer los platos favoritos de algunos de los presentadores. Porque, ojo, mucha cocina clásica. Y este me hace ilusión en especial, Ana, porque es un plato que mi madre bordaba. No la de verduras, sino la clásica, la quiche Lorraine, de bacon. Bueno, todas la conocemos de queso, súper deliciosa. Pero es un plato antológico. Y se están perdiendo las quiches. Se están perdiendo. Entre la gente que se las come y que luego en los restaurantes, pues, vas y no las ofertan, las quiches se están perdiendo. Y eso no puede ser, María Teresa. Así que cogemos pimienta negra como si no hubiese un mañana. Nos venimos aquí, a la batidora. Y trituraremos hasta dejar bien finico. Ahí está. Le metemos caña. Y esta es la historia. Luego le meto otro empentón. Pero como vamos a hacer cosas así, no tenemos interferencias. Y ahora vamos con la sección vegetales. Muy bien. Aquí es freestyle. Si queréis ponerle brócoli, pues le ponéis brócoli. Queréis ponerle, yo que sé, coliflor, borrajas, lo que sea. Da igual. Habrá algunas que necesiten una cocción previa y otras que no. Que es mi consejo para no complicarte demasiado. Entonces, cosas que se cocinan simplemente con el calor que ya va a recibir en el horno. Cebolla, tomaticos cherry y calabacín. Lo que sí que es conveniente es hacer una presentación molona. Entonces, ¿cómo vamos a cortar las cosas? Pues mira, la cebollica, por ejemplo, me pide el cuerpo cortarla en aros no demasiado finos. Porque así al masticar se va a notar. Quedan cookies, se nota al masticar y nota su textura y su sabor. Venga, perfecto. Así que cortamos unos cuantos aros de cebolleta, que es lo que es esto. Si tenéis cebolla fuentes de Ebro, que es temporada, pues para adelante, como siempre decimos. Y tenemos ahí. Con esto yo creo que es suficiente. Más cositas. Los cherries, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ponerlos tal cual. Es que no los voy ni a abrir. Como caigan, así entrarán. Y por otra parte tenemos un señor calabacín que vamos a lavar. Frontamos muy bien. Secamos. Y ahora sí que lo podemos usar. Y aquí sí que nos vamos a lucir un poquito. Merece la pena porque el calabacín, si lo pones bien, si lo cortas con el grosor necesario, puedes enroscarlo. Y eso queda súper chulo. Lo primero de todo, vamos a cortar aquí el nacimiento, la unión. Ahí está. Y también el final. Venga, monta y cabe. Si tenéis gallinas, pues para las gallinas. Como yo no tengo, pues ahí se queda. Y vamos a ir cortando. Vamos a ver el grosor que sacamos. Mirad. Vamos a cortar un poquito más. Estos primeros trozos salen un poquito más finos. Pero los siguientes, ahí está. Mirad. Esto es más o menos lo que queremos. Porque enroscas, 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 mira qué cosa más chula. Y esto precisamente es lo que vamos a poner en la quiche. Mira qué canutillo mágico de calabacín. ¿Mola o no mola? Pues vamos a llenar la quiche de ese mejunjito, de todos estos vegetales, de todos esos rollitos de calabacín. De un poco de perejil para darle color. ¡Uh, uh, uh! Pero por favor, monchito. ¡Ah! Recién sacadito del frigo nuestro hojaldre. Perfecto. Pues vamos al lío. Lo que vamos a hacer ahora es colocar cebollica, estos aros de cebolla tan simpáticos, los repartimos por la quiche. Y esto obviamente se va a cocinar con el calorcito. Ahora, seguimos. Avanti. Vamos a poner, vamos a intentar que queden de pie, porque queda mucho más cookie. No me digáis que no queda precioso. ¡Uy, qué cuchica! Venga, la presentación de estos platos también es muy importante. Tienen que entrar por los ojos también. Al final es una tarta salada, lo que es. Con lo cual, si entra por los ojicos, pues mejor será. Vamos, repartiendo los calabacines enrollados por todo. Y poned abundante calabacín, porque llena poquico el calabacín, las cosas como son. Así que, no escatiméis, hijos míos, en calabacín. Venga, vamos poniendo por acá. Lo tenemos. Yo no sé si es que estamos acostumbrados a ver el rostro de Ana muy a menudo, todos los días hay en el informativo. Pero no me digáis que no es nuestra Jordi Hurtado. La versión femenina y mucho más guapa, claro, hay que decirlo. Pero no me digáis que no pasa el tiempo por ella. Es una cosa increíble. De hecho, hace tiempo pusieron un vídeo del recorrido de todos los presentadores de la cadena. A lo largo de 20 años, o de 15, perdón. Y Ana estaba exactamente igual. ¿Quién sabe si su secreto está en esta quiz de vegetales? No sé, habrá que probarlo. Ponemos los tomáticos cherry, por aquí, por allá y por aquí ya. Y lo tenemos listo. Vamos a poner un poquito de sal. Y mirad, esto opcional totalmente, pero a mí unas ójicas de albahaca le sientan de maravilla. Ahora me gustó porque van a quedar enterradas y luego cuando notemos al masticar su saborcito cocinado, ¡buf! Va a estar riquísimo. ¿Que luego decoramos encima con los brotecitos más chulis? Pues también te lo voy a decir que sí, también te lo compro. Esto por acá lo tenemos. Un poquito de aceite de olio virgen extra, aunque luego pongamos la nata y etc. Un poquito de aceite, nunca está de más. Y vamos al lío. Esto ya está bien triturado. Voy a darle un meneo por si acaso se ha posado. Lo tenemos. Y ahora hay que depositarlo con delicadeza y con talento en los huequecitos libres. Venga, vamos a hacer que fluya la magia de la kitsch. Y la de mi melena también, ¿por qué no? Venga, rellenamos. Esto está pensado para que quepa todo, ¿eh? Para que levante hasta el cantico y quepa todo. Esos tropezones son de queso. No pasa nada. Bienvenidos sean. Ahí lo tenemos. Perfecto. Monta y cabe. Qué bonito está, ¿eh? Pues esperaos a que salga del horno, porque nos vamos a 175 grados durante aproximadamente, calculo, 25-30 minutos. En cuanto la nata esté cuajada, lo demás estará cocinado, prometido. Así que me voy para el horno. Que alguien me abra la puerta, por favor. Madre mía, si esto parece la superficie de Marte, el planeta rojo, pero es una quiche. Es una quiche en honor a Ana, la iglesia, que nos ha dicho que este es su plato favorito. Mirad cómo hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo así. Mira, como el disco chino-filipino, si fuese Enrique Llana me ponía a girar el brazo, pero no me atrevo, ¿vale? No llego tan lejos. Lo que hacemos es desmoldar. Obviamente he dejado pasar un poquico de rato, porque si no, hijos míos, la liamos. Ponemos por acá, con la parte de abajo. Mirad, mirad qué canto y cómo es, Kuki. Y, sí, fundamental, un poquito de brillo y de alegría, no mucho, pero un poquito de aceite de oliva virgen extra lo pide. Perfecto. Y rematamos la jugada con unos verdecitos, por el que dirán, para decorar y para masticar. Cogemos por aquí. Venga, y ya lo tenemos, Iranzo. Vale ya de tonterías y vamos al lío con esta maravillosa kitsch, que es el plato. Plato favorito de nuestra compañera de informativo sana a la iglesia. Esperamos haber estado a la altura. Yo creo que sí. Kitsche de verduras y hojandre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!